Música Y ya no creo en esa noche de vida Música Y no vas a besar todas las preguntas Aunque sean matismas y desde mis manos Que aman durante la memoria El sombrero de tu editingador Incluso en mi nombre Es solo la iglesia 냄새, me encargo Ronda de no ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!